¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy les voy a compartir como ven el título del video Si Dios me quita la vida, una versión de Javier Solís. Estudié las dos, tanto la versión del bolero ranchero como con trío y creo que me voy a ir por la del trío, pero es la misma progresión de acordes, es la misma tonalidad y le quiero mandar un saludo al tremendo Gilgro que me la recomendó por el Whatsapp y siempre es un gusto leer a Gilgro, es un suscriptor de aquí del canal que siempre sugiere un montón de temas y ya le tocaba a Gilgro, ya le tocaba que le hiciera yo segunda y bueno, este tema inicia en un Fa mayor y luego sigue dos opciones, tenemos un Si bemol 9 o tenemos también un Re menor 7 quinta bemol eso ahorita lo descubrí. ¿Están las dos opciones? Incluso un Fa menor 7 puede quedar Los dos quedan súper chulo Do, Mach 7, Mi bemol disminuido 7, Re menor 7, Sol 7, Círculo, Do mayor, La menor, Re menor, Sol 7, dos veces el círculo Do mayor, Do mayor, La menor, Re menor, Sol 7 y hacemos una pausa o marcamos, entrada a la estrofa, Do mayor Si Dios me quita la vida, Mi menor, Si 7, Mi menor Entonces es Do mayor, luego sigue Mi menor, Si 7 y otra vez Mi menor Sol 7, La 7, Le voy, Re menor, Mi bemol o Re sostenido disminuido 7, Do mayor Sol menor, La 7, Re menor para evitar En la versión de mariachi se queda en Re menor pero aquí en la de trío mete un Sol 7 para ir a Do mayor Que pueda entrar Y ahí en la versión de mariachi se queda en Do mayor Y aquí la versión de trío mete un Do, Mach 7 en tercera inversión La menor, otro querer Re 7 A saborear Luego aquí sigue Fa mayor, Sol 7, Re menor, 7, Sol 7 La versión de trío mete Re menor, 7, Sol 7, Re menor, Sol 7 O mete incluso un Fa 6 o un Re menor con bajo en Fa Sol 7, Re menor, 7, Sol 7 Pero yo creo que Fa mayor viene siendo Acorde subdominante, Re menor y Fa mayor Segundo y cuarto grado, recuerden Pueden sustituirlos Tengo pendiente un video de armonía para reharmonizar Entonces, lo que es tan mío Entonces vamos a Fa mayor, Sol 7, Re menor, Sol 7 Do mayor, Si Dios Luego Mi menor, Si 7 Me quita la vida antes que a ti Mi menor, Sol 7, La 7 Le voy Re menor, a pedir ser el ángel Re sostenido, disminuido 7 O Mi bemol, disminuido 7 Como quieran llamarlo El nombre es en armónico Do mayor, Sol menor, La 7 Pues si otros brazos te dan Te dan, te dan Re menor, Sol 7, Aquel calor que te di Do mayor, La menor Re menor, sería tan grande mi cielo Sería tan grande mi celo Ok, Re menor, luego La versión de Ranchero Mete el Mi sostenido, disminuido El Mi sostenido Oilo El Re sostenido o Mi bemol, disminuido 7 La de Trío No Del Re menor, Rinca, Sol 7 Y Do mayor Pero yo ahí le voy a mixear Entonces Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Do mayor Después del Sol 7 Eso es solo un pensamiento Mi 7 Pues en tu momento La menor Y ahí la versión de Trío hace Un juego con un La menor Mac 7 La menor 7 Y regresa Que cuando me besas Re 7 La menor Re 7 Sol 7 Re menor Sol 7 Do mayor Y la versión de Trío repite otra vez las dos estrofas La versión de Ranchero nada más repite la segunda estrofa Entonces Como yo canté la de Trío Voy a cantar Voy a tocar las dos estrofas Espero me hayan entendido Do mayor Si Dios me quita la vida Mi menor Si 7 Mi menor Antes que a ti Sol 7 La 7 Re menor Re sostenido disminuido Do mayor Sol menor La 7 Re menor Sol 7 Do mayor Luego este paso Que es un Do max 7 En tercera inversión La menor Otro querer A saborear Re 7 Fa mayor Fa mayor Sol 7 Re menor Sol 7 Y segunda estrofa Sería tan grande Quinto el arreglo El arreglo de Trío Obviamente tiene los adornitos Muy chulos Y una armonía vocal Muy bonita Ya saben que yo soy fan De Javier Solís Y bueno El ritmito Es este bolerote Bueno Yo lo toqué como balada Muchos me crucifican Por hacerlo así Marcando el 1 Recuerden eso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 El rasgueo Es el Cómo se acentúa 1 Dura 2 Corcheas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Al tiempo que va 1 2 3 Está chula esta rolita Espero que te guste Espero que te sirva Espero que sea de tu agrado Y recuerda mis redes sociales Don Jaime Chávez en TikTok Don Jaime Chávez en Twitter Don Jaime Chávez en Instagram Don Jaime Alejandro en Facebook Rondalla Bellas Artes Síguenos en Instagram y en Facebook Que nos encuentras como Rondalla Bellas Artes Tenemos un grupo de estudio Que se llama Tutoriales, Asesorías Y algo más con Rondalla Bellas Artes Y ya somos una comunidad De más de 700 personas Y la idea es compartir Dialogar, interactuar, cotorrear Cosas de música Y tenemos para descarga Varios métodos Los cuales yo he utilizado Para estudiar Y también te recuerdo Que doy clases a distancia De guitarra De armonía Para principiantes e intermedio Más informes al Whatsapp Antes de que lo quiten 686 Más 52 Si eres de otro país 686-147-4465 Repito Más 52 686-147-4465 Para informes O al correo electrónico Rondalla Bellas Artes Arroyo Gmail.com O un mensajito A las redes sociales Que te acabo de mencionar También los puedes hacer Un donativo Si te gustan estos videos Y has aprendido Si te han sido de gran ayuda Para mitigar juntos el encierro Lo puedes hacer A través de Paypal El donativo Rondalla Bellas Artes Arroyo Gmail.com A través de Paypal Puedes hacer los donativos Mi regalo de Reyes El de Navidad Arrasado En mayo cumplo años No sé Mi hermano No sé cuando veas este video Pero ojalá que te la pases chido Esa es la intención Grabar desde casa Una disculpa Porque no pongo diagramas Ni pongo tablaturas Ni tengo para descargar Los PDFs Prometo que voy a Mejorar esa situación Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Quédate en casa Lávate las manos Use cubrebocas O mascarilla Y si quieres escuchar La rola completa Dale click al siguiente video Y nos vemos mañana Con más canciones Para juntos Mitigar el encierro Aprender a tocar guitarra Y aprender canciones Y recordar esas melodías Tan hermosas Y armar la bohemia Y sabroso Tú sabes Cuídate mucho Nos vemos en la próxima